bienvenidos a fitur la feria internacional de turismo año 2024 con la presencia de 152 países 8.000 expositores y una gran variedad de proyectos que estamos conociendo gracias a acá a ese impulso que le da el banco de desarrollo de américa latina y el caribe y esta oportunidad con carlos abade presidente de turismo de portugal con quien muchas gracias este grato momento para adentrarnos en un país que es referencia mundial del turismo y que además están sellando con cada proyectos con américa latina específicamente con colombia que ya me va a contar pero primero quiero empezar por su país por portugal que además de ser bellísimo yo que vivo aquí en españa pues he tenido la oportunidad de visitarlo tiene que conocer portugal sí 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 ya lo conozco en varias ciudades y de verdad no dejo de sorprenderme cómo está el país y en qué punto se está enfocando para su desarrollo turístico el turismo en portugal es muy importante es cualquier cosa como 15 por ciento de nuestro gdp que es muy relevante para nuestro país más de casi 400 mil personas trabajo en turismo y representa cualquier cosa como 20 por ciento de nuestras exportaciones por eso del turismo tiene sentido y tener un papel importantísimo no desarrollo de la economía portuguesa 2023 ha sido el mejor año de siempre en términos turísticos a nos crecemos casi 40 por ciento cuando comparado con 2019 que ha sido nuestro mejor año antes de 2023 y por eso nuestra ambición para el futuro es seguir creciendo de una forma cada vez más inteligente más responsable y una forma cada vez más sostenible y nos tenemos aquí un papel muy fuerte queremos tener un papel muy fuerte del punto de vista de cooperación con otros países y esta oportunidad de cooperar con colombia y cooperar con caos es una extraordinaria oportunidad de continuando y reforzando la presencia del turismo y portugal en todo el mundo esto me parece interesantísimo porque no es sólo impulsar el turismo de un país en el propio país sino también hacer marca país portugal en américa latina en colombia y tener ese impulso y esa proyección que tanto también se necesita en la región que que va a aportar portugal en colombia y cuál es el papel en este caso de usted en llevar a cabo esos proyectos nos pensamos que es muy importante de compartir con colombia nuestra experiencia del punto de vista de desarrollo de los productos turísticos la forma como la promoción del turismo a la relación con la sostenibilidad con la gente con las personas es algo que nos tenemos vindo a trabajar en portugal y es algo que nos consideramos importante de cooperar con otros países más al mismo tiempo nosotros queremos también compartir la experiencia de los otros países y ver cosas diferentes ver con colombia por ejemplo en el camino que te ve a no dominio de las cidades inteligentes por ejemplo el camino que fez en medellín y ver cómo nos podemos en portugal por ejemplo beneficiar de esta experiencia con estos países para nosotros es muy importante la comparación con todos los países tenemos comparación con varios países es la primera vez que tenemos con fuerza en la colombia y con un parcero como la café que es muy importante para nosotros cuéntanos de ese proyecto que se está gestionando que se ha sellado para colombia es por cierto en el fondo es ayudar a colombia a desarrollar el producto turístico en partes de la colombia es casi como un proyecto piloto nosotros queremos después reforzar la cooperación con colombia a actuar en medellín a actuar en otras partes de colombia más principalmente ayudar a colombia a desarrollar de una forma inteligente de una forma responsable y sostenible el turismo en la colombia cuáles son esas claves de portugal que ha puesto en marcha para elevar el turismo en el país para lograr esos números que me ha comentado al inicio nosotros hemos venido a trabajar mucho la diversidad de nuestra oferta nos trabajamos mucho la turismo naturaleza de turismo el sol y mar más más también por ejemplo la gastronomía los viños a la autorismo literario por ejemplo conectar turismo con literatura nuestra apuesta es mucho diversificar la nuestra oferta nuestro país es grande del punto de vista de historia de de pueblo pero no es muy grande del punto de vista de territorio por eso lo que tenemos que hacer es diversificar la oferta e evoluir cada vez más crecer en valor acrescentado esta nuestra apuesta tenemos entrado muy bien en mercados muy de valor acrescentado como los estados unidos por ejemplo el brasil el canadá más también en países en ásia nosotros tenemos 19 19 escritorios por todo el mundo y tenemos de facto una penetración muy grande en mercado mundial son un ejemplo por ejemplo el mercado mundial en 2023 ha sido 95 por ciento de lo que era en 2019 en portugal en 2022 nos habíamos ultrapassado ese esa presentación por eso estamos creciendo y nuestra apuesta es creciendo y crecer seguir creciendo bien forma inteligente a crear más valor acrescentado valorizar los trabajadores a los trabajadores más responsables y más sostenibles y compartir esta experiencia con todos los otros países sí y eso es lo grandioso de estas alianzas que se hacen porque también es 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 una oportunidad competitiva también para países que si bien es cierto colombia también es un referente en turismo porque cuando se habla de turismo no sólo es sí que bonito el país que cantidad de recursos sino también las experiencias que tienen esas personas que visitan que hacen de boca a boca y turismo no es sólo turismo turismo son las entes turismo en la industria de la paz en la industria de la tolerancia la inclusividad a la industria de la cooperación entre los pueblos para nosotros es muy importante que todos puedan seguir creciendo no apenas portugal colombia también y los otros países también es importante que el turismo a impacte de una forma positiva en las personas y este es nuestro trabajo todos los días cuáles son las tendencias porque la organización mundial del turismo también ha revelado que por ejemplo también el trabajo remoto estos nómadas digitales todo lo que sería también apostar a la infraestructura a la inteligencia artificial como lo está llevando portugal y que podría también llevar portugal a colombia en este caso con este proyecto con no estamos trabajando mucho primero la las personas la relación entre entre los turistas y los residentes es muy importante que esta relación sea equilibrada porque no en el final del día lo que queremos es que las personas beneficie se beneficien del turismo por eso no estamos trabajando mucho esa área después claro la área de la sostenibilidad es no es posible hoy hablar de turismo sin hablar de sostenibilidad y sostenibilidad es la transición de las empresas por una para una economía más sostenible pero es también seguir de una forma más inteligente el territorio las ciudades hoy el problema no es mucho over turismo por ejemplo es más como podemos seguir de una forma más inteligente las ciudades y el territorio otra desafío es la innovación y digital la inteligencia artificial como es que nos podemos aprovechar la inteligencia artificial y sermos más eficientes conocer mejor mejor el mercado a crear más valor acosentado en las nuestras empresas porque son creando más valor acosentado en nuestras empresas es posible pagar mejor a los trabajadores y este es al fin del día nuestra preocupación por eso el tema de la la sostenibilidad lo tema digital es claro temas centrales en aquel que el desarrollo turístico en los próximos tiempos con muchísimas gracias por este adelanto que nos ha dado y esperamos estar en seguimiento con todos estos proyectos de casa de europa américa latina estos accionistas que realmente hacen de cada un banco verde sostenible apostando al crecimiento y por supuesto no podemos perder de vista estos proyectos que se están llevando ahora a portugal colombia claro y será el primer proyecto concaf de muchos que seguirán muchas gracias a ustedes también